Buenas tardes, muchas gracias por compartir con nosotros esta presentación. Y hoy, continuando con nuestra serie de los exóticos más exóticos, tenemos el gusto de presentarles la ruta de Shangri-La. Esta forma parte de lo que llamamos grandes rutas, grandes viajes, y voy a tener el placer de presentarles al señor Miguel Bellia, que es arquitecto, fotógrafo, documentalista, el creador de esta ruta, y como él gusta que le llamen, fundamentalmente viajero. Vamos a ir viendo unos lugares, unos aldeas y distintos lugares de China, que nos van a asombrar porque es totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, lugares donde todavía se mantiene la tradición, se mantiene la cosa ancestral, e inclusive vamos a tener la opción de llegar hasta el Tíbet. Esta presentación va a tener dos partes. En la primera, Miguel nos va a ir explicando cómo se puede armar este viaje en distintos módulos, para el caso de que alguien lo quiera hacer en forma individual, y si no, también nosotros lo organizamos, pero con dos opciones, para cuando lo hacemos grupal. Una parte del grupo va a Tíbet, y aquella persona que, por cuestiones de la altura, o porque tal vez no le interese, hace otro sector de China, junto con un crucero, y luego vuelven a reunirse. Después de toda esta explicación, vamos a disfrutar de un bellísimo video, con imágenes que realmente son un festival para los ojos. Bueno, sin más presentaciones, los dejo con Miguel, y con esta bellísima ruta de Shangri-La. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Miguel Bellia, y hoy les quiero presentar un viaje especial y exclusivo, por la ruta de Shangri-La. Se puede hacer en forma individual, y también en forma grupal. Tiene una característica particular. Este viaje se puede hacer por módulos, y es lo que les quiero contar. Los módulos se dividen en función de los intereses que puedan tener los pasajeros. Nosotros cuando hacemos una salida grupal, elegimos un par de estos módulos normalmente, y lo desarrollamos y lo llevamos adelante. El módulo A, que es la ciudad de Chengdu, que tiene la función en la ópera de Sichuan, la visita a los famosos osos panda, y la vida callejera, que es sumamente interesante en Chengdu. El módulo B tiene las cuevas budistas de Dasu, el crucero por el río Yangshe, que se presenta en cuatro días, y cuando llegamos a Sichuan, cenamos en el restaurante colgado de un peñón, que es muy interesante. Visitamos el Parque Nacional Shanghenghi, la aldea mágica de Fengguan, y las tierras rojas de Dongchuan. El módulo C, esta ruta por Yunnan, viaja por aldeas donde la gente mantiene sus costumbres ancestrales. Va desde las terrazas de cultivo de Yuangyang, hasta el monasterio de Shangri-La, y el Parque Nacional Budapu. El módulo D son los escenarios más bellos, es el Parque Nacional Xiu Saihou, y el Parque Nacional Wanglong. Y luego, de regreso, se visita el Buda gigante de Le Shan. El módulo E es un completo recorrido por el Tíbet, hasta el campamento base del Monte Éveres. Allí vamos a poder hacer contacto con los monjes, y ver sus prácticas religiosas. Estos módulos, ahora se los presentamos como si fuera un viaje único, en los videos que vamos a poner a continuación. Pero, bueno, queríamos hacer esta aclaración, previa a la presentación del recorrido, porque es una modificación que hemos hecho recientemente. Bueno, muchas gracias por su atención. Grandes rutas, grandes viajes. Esa es la idea que estamos desarrollando con Level Tour. Y este viaje que es especial y exclusivo, es de diseño propio, la ruta de Shangri-La. En la ruta que recorremos, antiguamente se llevaba el té hacia el Tíbet, porque en el Tíbet no había ningún alimento que ayudara a digerir las grasas. Así que hacer llegar el té allí era muy importante. Pero además, el té que se llevaba por esta ruta, cubría también las necesidades de los imperios que vinculaba la vieja ruta de la seda. Tanto que llegaba hasta Occidente, lo que hoy es Europa y el norte de África, la Península Arábica. Y estos centros urbanos tenían características cosmopolitas traídas por los viajeros más diversos que iban y venían por estas rutas. Y en estas ciudades se concentró el arte, la arquitectura, las ideas, la filosofía, las técnicas más avanzadas de la época. Fue como un verdadero collage cultural, y es como un verdadero collage cultural, es como una galería de arte a cielo abierto, que aún se mantiene allí. Y está esperando que lo visitemos antes de que el progreso lo arrase, porque en China el progreso va a todo galope. Vamos a atravesar paisajes de inmensa belleza entre pueblos y aldeas que conservan sus costumbres ancestrales. Y en particular la región de Yunnan se mantuvo independiente hasta el año 2000. Y esa tal vez ha sido la razón por la cual aún mantiene las tradiciones de sus minorías étnicas, que son muchas. Nos salimos de Buenos Aires hacia la ciudad de Chengdu, China. Hacemos una breve escala para cambio de avión. Y llegamos a Chengdu, que es la capital de los osos panda. Allí está el famoso centro de cría de los osos panda. Chengdu, además del centro de cría de los osos panda, tiene muchas atracciones. De hecho, vamos a asistir a la ópera. Allí vamos a ver una obra clásica de la ópera china. Y también vamos a salir a recorrer las calles y ver esos snacks tan particulares con estos tibetones. Pero la oferta callejera es muy variada y uno puede comer muchísimas cosas y realmente muchas son riquísimas. La personal chile y también pasear por antiguos jardines. En este punto nos dividimos. Los que vamos al tibet seguiremos la ruta con un vuelo de Chengdu a Aksini. Luego tomamos el tren hasta Lhasa y de ahí continuamos con vehículo particular hacia el Monte Ere. Los que vamos al Parque Nacional Shanghianji con el crucero por el río Yangtze, hacemos esta ruta de Chengdu. Partimos en tren de alta velocidad hasta Chongqing. Ahí embarcamos. Estamos cuatro días navegando por el río Yangtze. Luego con un tren con turno llegamos a Shanghianji donde está el Parque Nacional. Visitamos la aldea de Penghuang y en Huayhuang tomamos nuevamente el tren de alta velocidad para llegar a Kuni y ahí nos reencontramos con el grupo que fue aquí. Entonces, ahora vamos a ver la ruta de Shanghianji con la versión del crucero por el río Yangtze y el Parque Nacional Shanghianji. La idea del crucero es de preser y estar atravesando hermosos paisajes pero también con la contención que nos da un crucero. En este crucero se realizan varias excursiones que están incluidas en la tarifa del Ubertur. En el crucero se pueden hacer distintas actividades. Está el Tichuán y otra disciplina de arte marcial destina donde normalmente se dan clases. Y también la buena gastronomía. Los camarotes son muy confortables y hay ascensor para subir entre las distintas cubiertas. La red de trenes de alta velocidad hoy permite viajar rápidamente por todo el territorio prácticamente hecho. Cuando llegamos a Chongqing visitamos las grutas budistas del ASE. Luego embarcamos al atardecer en el crucero por el río Yangtze. Hay bailes y también a veces hasta se organizan bailes en cubierta. Tanto de día por los paisajes como de noche por las actividades en el crucero es algo muy atractivo. En Lichang vamos a cenar en un restaurante que está colgado de una cantilada. Es algo sumamente curioso. Hemos logrado hacer reservas allí así que este lugar está previsto ya para nosotros. En Lichang tomamos un tren nocturno hasta Sanjiang que a la mañana nos estarán esperando. Y el camarote que normalmente usamos es 20 kilos. Es un camarote tipo soft-lipas que tiene cuatro camas. Y es un camarote reservado. Tiene puerto. O sea que hay absoluta privacidad. Los baños son occidentales. Y así llegamos al Parque Nacional Yangtze. Es un parque que tiene muchas facilidades inclusive para personas que tienen dificultades para desplazarse. Continuamos a las aldeas. Esta es la aldea de Ben Thang que está en el camino a Fenghuang. Y Fenghuang que realmente es una aldea mágica. Las luces tiñen de dorado las casas típicas y el agua. Y a la noche cuando se encienden las luces es realmente una mirada muy, muy mágica. De allí tomamos un tren de alta velocidad y llegamos a Kunming. En Kunming visitamos las tierras rojas de Dongshuang. Realmente es un paisaje irreal. Las aldeas blancas que se apurrucan entre las lomas le dan una característica muy particular. En este punto nos encontramos y seguimos juntos con el resto del grupo que mientras se hizo este recorrido con el crucero y el Parque Nacional ellos fueron al Tíbet. Ahora vamos a repasar la versión por el Tíbet. Tomamos un vuelo a Ximing y ahí vemos las tierras altas de Kinyay, las praderas que tienen muchísima fauna. Tomamos el tren al mediodía así que durante la tarde vamos a ver la fauna y estos paisajes tan particulares sobre todo el tren pasa muy cerca del lago de Kinyay y la noche la utilizamos fundamentalmente para irnos aclimatando a la altura de a poco. Así que cuando amanece, amanece ya con el paisaje que llegamos al azar al mediodía. Así que durante toda la mañana tenemos el paisaje de las montañas nevadas y los glaciares que desde el tren se ven, como vimos en el video, la foto. En Ximing visitamos el monasterio de Kumbum y al mediodía tomamos el tren en cabinazo Flipper. El tren tiene también un coche para comer, un coche comedor. Y entonces, desde el mediodía, o sea, durante toda la tarde vemos los paisajes de las praderas altas de Kinyay y al día siguiente amanecemos en el Tíbet. Llegamos al techo del mundo a Lhasa, que es la capital del Tíbet. Es una ciudad sagrada donde se destaca el palacio de Kotala. Vamos a ver los monjes en el monasterio de Sera hacer sus disciplinas y ver cómo ellos desarrollan sus actividades. Y de Lhasa partimos hacia el sur para conocer el valle de Yarlón. Allí hay palacios. Luego continuamos por el sagrado lago Ylangdrok Aseak y Anze, que son las imágenes que estamos viendo. Por último, llegamos a Shigatze, donde hacemos noche. No vamos a visitar Shigatze en este momento, lo vamos a visitar a la vuelta. Continuamos viaje, visitamos el monasterio de Saquia y por último, llegamos al campamento base del Monte Éveres. Allí tendremos la oportunidad de ver en esta pequeña aldea uno de los picos más famosos del planeta, el Monte Éveres. Allí, después de una sencilla cena, vamos a salir a ver las estrellas y a la mañana siguiente también vamos a ver el amanecer en las nieves del Monte Éveres. De regreso, hacemos Shigatze para visitar el monasterio de Tashilunfo, que es muy importante en la zona. Y por último, llegamos a Lhasa, donde tomamos el vuelo hacia Kunmi para encontrarnos con el grupo que hizo el crucero y el parque nacional. Y esta parte que continúa la hacemos todos juntos. Este es el itinerario que vamos a desarrollar por la región de Yunnan, que es muy pintoresca y que mantiene muchas minorías. Realmente, es un viaje cultural y paisajístico muy importante. Salimos hacia el sur visitando aldeas hasta llegar a las terrazas de cultivo las más bellas del mundo. De regreso a Kunmi visitamos el bosque de piedra que es un lugar también muy particular con un paisaje de peñones que se elevan en forma vertical realmente único en el mundo. Y así tomamos un tren nocturno hacia Dali. Dali es un lugar encantador donde tiene un lago, también se sientan templos. Y visitamos la aldea de Wei Baoshan y Wei Shaan. Seguimos hacia el norte, hacia Yaxi y cada aldea tiene su particularidad. En algunas vamos a tener la oportunidad de estar de noche cuando se encienden las linternas y se convierten en lugares mágicos. Así llegamos a Lijiang que es uno de los lugares más bonitos que tiene China donde está el parque Elienfang. Seguimos hacia el norte hacia el lugar que le da nombre a nuestra rusa hacia Shangri-La donde es un monasterio muy importante. En el camino vemos la garganta del salto de Tigre donde el río Yangtze se aprieta entre acantilados y el agua baja con furia. Visitamos monasterios el parque nacional Tudaku allí está vigente la secta de borros amarillos del turismo lamaico el parque nacional Tudaku que lo vamos a ver con una imagen bastante parecida porque es entrado el otoño cuando nos estuviera el monasterio de Shangri-La y seguimos hacia el norte visitando paisajes monasterios aldeas vemos otros monasterios con distintas arquitecturas hasta llegar al parque nacional Lai extremadamente bello este lugar con sus nieves eternas y aldeas que se curruzan en las montañas y por último llegamos a Chengdu donde visitamos el Buda de Leyan que es un Buda gigantesco ustedes pueden ver en la foto de pie de la estatua que la escala humana lo que puede llegar a ser una persona comparado con una unión de Chengdu volamos de nuevo a Buenos Aires con una breve escala para cambio de avión este viaje especial exclusivo lo preparamos y se lo mostramos con imágenes con el video y con este breve repaso del itinerario para ajustar más la idea de cómo lo organizar entonces nuestro objetivo del viaje es descubrir acercar y conectar con tus sentidos sin dejar de lado el confort paramos siempre en hoteles de 4 estrellas salvo en algún lugar como la base del monte hay esa disponibilidad y también las comidas sean otra buena experiencia sensorial ¿no es cierto? para los chinos las comidas tienen que ser agradables a la vista tener un aroma que conquiste y también tener texturas que dialoguen cuando las interimos así que comer comidas chinas en China es una experiencia sensorial son 30 días de viaje donde vamos a visitar 6 regiones de China y estas 6 regiones que recorremos son muy diferentes entre sí así que vamos a atravesar paisajes de inmensa belleza entre pueblos y aldeas que conservan sus costumbres ancestrales queremos que estés con nosotros queremos que te sumes a esta idea y a esta idea y a esta idea ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y realmente nos gustaría... Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.